Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Politécnica de Madrid y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina han desarrollado a escala de laboratorio un dispositivo de bajo coste para tratamientos basados en la aplicación de hipertermia óptica mediante láser. Esta técnica se utiliza, por ejemplo, en terapias contra tumores cutáneos. Estaría aplicado a tumores principalmente superficiales. La aplicación es cutánea o aquellas partes donde llega el láser, por ejemplo, intestinal o cualquier sitio donde podamos acceder a él, pero serían tumores superficiales. El prototipo desarrollado por los investigadores se compone de un láser infrarrojo, un sensor que permite registrar la temperatura en tiempo real durante la irradiación y un regulador de potencia del láser, entre otros componentes. La principal novedad es que en un prototipo hemos aglutinado múltiples técnicas. Conseguimos controlar múltiples variables en el prototipo, así como la temperatura del ambiente de la cámara. Hemos desarrollado el láser. Nosotros tenemos todas las variables controladas. Un dispositivo de muy bajo coste y podríamos tenerlo en cualquier clínica. Nosotros estamos publicando los resultados, por lo tanto, se podría conseguir a muy bajo coste una aplicación clínica prácticamente ambulatoria. El equipo se está utilizando con éxito en cultivos celulares in vitro y también se está trabajando en terapias en las cuales se combina la hipertermia con la liberación controlada de fármacos. Eso sí, para su uso clínico aún quedarían bastantes pasos por dar. Ahora mismo estamos en una fase experimental, estamos tratando con células, estamos tratando con nanofluidos para obtener el calentamiento, tarificarlo y una vez que lo tengamos ya todo tarificado pasaremos ya con animales. El trabajo de los investigadores ha sido publicado en la revista Sensors and Actuators y financiado por el programa de proyectos de IMAX de Masí del Programa Estatal de Investigación. Gracias por ver el video.